El preso que tomó durante varias horas a una doctora en Dajabón buscaba llamar la atención de las autoridades sobre las torturas de las que asegura haber sido objeto en la cárcel y con la meta de ser trasladado a un centro de readaptación cercano a Santo Domingo, de donde es originario, aseguraron en Noticias S.I.N. sus familiares. Jefferson Cabral Guzmán será recluido a partir de ahora en una zona de máxima seguridad donde enfrentará nuevos cargos. Héctor de la Cruz nos tiene más. Para sus familiares, la toma de rehén fue el resultado de la presión a la que Jefferson Cabral Guzmán ha estado sometido en la cárcel, donde aseguran que ha sido torturado. Lo que él hizo no está bien, porque claro que sí, no está bien, pero sí, él ha sufrido mucho. Entre las supuestas torturas dentro del sistema carcelario, Estefany Guzmán, quien pidió reserva de su rostro, aseguró a Noticias S.I.N. que su hermano fue quemado con aceite caliente en una prisión del sur del país. Ha estado malogrado, o sea, tuberculoso, por los palos que le han dado los policías. Según Guzmán, su hermano cumple una pena que no le corresponde, ya que fue detenido por un tiroteo en una riña, donde una persona resultó herida, mientras que en los expedientes aparece condenado por una muerte. Hubo un problema, y en el problema el otro quedó parapléjico, porque no fue por homicidio, quedó parapléjico. La coordinadora del modelo de gestión penitenciaria, Patricia Lagombra, confirmó vía WhatsApp a Noticias S.I.N. que Cabral Guzmán está condenado a 20 años de prisión por robo agravado y asesinato. La funcionaria penitenciaria dijo que se había procedido al traslado del privado de libertad por seguridad, pero que debido a su comportamiento en el sistema penitenciario, será llevado a una cárcel de máxima seguridad. La coordinadora del modelo de gestión penitenciaria indicó que se está a la espera de presentarlo por ante un juez de la atención permanente de Dajabón, que conocerá la medida de coerción por el nuevo caso en su contra relativo al delito de secuestro. Aunque Jefferson fue trasladado a Mao, sus familiares dicen que seguirán insistiendo hasta que sea trasladado a una prisión más cercana, donde ellos lo puedan visitar. Héctor de la Cruz, Noticias S.I.N. Un hombre murió a martillazos en el sector Los Prados de Santiago en un conflicto entre vecinos por el manejo de basura. El homicidio de Félix Ramón Cortiel Vargas deja en la orfandad a cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Las autoridades informaron que el responsable será procesado en las próximas horas. A que los envían, fíjense aquí, captado en cámara, quedó el momento en que cuatro delincuentes asaltaron a dos hombres a punta de pistola. Esto ocurrió en el INVI de Los Mina, en Santo Domingo Este. Sí, increíble. Reportan cúmulos de basura en la carretera Mella de Santo Domingo Este. Piden al alcalde Manuel Jiménez actuar ante esta situación. También debemos tener, ¿verdad? O sea, por favor, depositen la basura donde puedan, pero sí, también nosotros somos responsables, también como ciudadanos, ¿verdad? A las autoridades que la recojan, pero en parte también nosotros tenemos la culpa porque la tiramos ahí y de pronto hacemos estos vertederos improvisados. O sea, es de los dos bandos y no estoy defendiendo a nadie. Le recordamos que pueden ampliar y enviarnos todas sus denuncias a través de WhatsApp 809-535-8383. Ahí lo tienen en pantalla. Si no ven su denuncia aquí en Noticias S.I.N. porque recibimos como 100 al día o más, las pueden ver en las redes sociales. Recuerden también en nuestra página web, Nos Importa Tu Historia, ahí publicadas y también en las redes sociales. La pregunta de Twitter esta noche, ¿considera usted que la prohibición de la entrada de camiones pesados al Gran Santo Domingo reducirá los tapones en la ciudad? Vamos a ver qué dice la gente. Elvin Vallejo Lluveres. Buenas noches. Pienso que no los tapones, no son los camiones, son los AMED que no dejan los semáforos que trabajen. La lucha eterna con los AMED. Bueno, dígese, agentes de dígese. Félix Beltré Salas. Buenas noches, equipo. Considero que va a dar resultado esa decisión. Creo que se debe respetar porque nadie es tan importante para estar por encima de la ley. Francisco Javier Leonardo, eso está bien para que se descongestione el tránsito en la ciudad. Lengi Radio, buenas noches, Alicia. Es muy fetén esa propuesta, pero no solo debe ser eso, se necesita todavía más. Hay que reducir ese gran caos. Yari Martínez, obviamente que sí, más que hay muchos camiones que salen a las calles en condiciones deplorables y cuando tienen un fallo en la vía, crean tremendo entaponamiento. Y finalizamos con Camilo Montesino. Pero pienso que la solución es que se asigne una carretera exclusiva para ellos. ¿Y qué carretera exclusiva va a haber? Vamos a darle un chance porque acaba de empezar, ¿verdad? O sea, tenemos que ver si funciona o no funciona. O sea, que demos por lo menos una semana para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Convoca movilización nacional en Ecuador contra las reformas del presidente Guillermo Lazo. Los detalles al regreso. Y luego de la pausa también lo que dijo Félix Sánchez al enterarse de que será inmortal el deporte dominicano. Además, los cardenales de San Luis tienen a un dirigente criollo. Entérese, ¿quién es?